¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, estamos en juegos, juguetes y coleccionables en visita a Showroom y estamos con nuestros amigos de banda y estoy con Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mari. Estamos muy contentos porque Grocery Gang es un juguete, es una licencia que le ha ido demasiado bien, que ahorita en el mercado se logró posicionar increíblemente y que hay novedades, ¿verdad? Sí, estamos súper emocionados porque viene la mejor temporada de Grocery, ya lanzamos la 1, la 2 y la 3 viene con todo, o sea, ha sido la mejor temporada en Estados Unidos desde que se lanzó Grocery, se llama Putrid Power, como poder putrido en español y todo viene a raíz de una película que está en YouTube que nosotros vamos a doblar y a estrenar aquí en México entre marzo y abril vamos a una premiere, la vamos a lanzar en YouTube oficial en español pero la idea y de lo que trata es que ahora llega un equipo de limpieza comandado como por una aspiradora gigante que viene a querer limpiar y acabar con los Grocerys, entonces obviamente ellos no quieren estar limpios porque son asquerosos y echados a perder y eso es lo que hace una guerra entre el equipo de limpieza, los Grocery Gangs y de ahí sale toda esta línea de juguetes, que está increíble, si te fijas tiene mucho que ver botes de basura como ese que estamos viendo que es el Tupac, el ahora Tupac que siempre ha habido en todas las temporadas viene ahora con forma de bote de basura, ahí vienen dos figuras Antes era la mallita, ¿no? Exacto Y ahora tenemos el Regular Pack que antes era una lata, ahora viene de esta manera y son cinco Grocerys, uno oculto Tenemos después el Large Pack que antes eran las papas fritas, ahora vienen, en lugar de diez vienen doce Grocerys y dos vienen sorpresa Ay, me encanta este que trae bigotito y todo, están bien lindos Están padrísimos, los personajes vienen los más padres de cualquier otra temporada Y como novedad así, súper guau que estamos emocionadísimos, lo que están viendo ahí son las action figures Van a tener que ver la película para que entiendan de dónde surgieron estas action figures Pero son un éxito desde que se lanzaron en otros países sold out Están increíbles, va a venir una ola de seis personajes diferentes Aquí tenemos a tres de ellos Y si se fijan, vienen con su mini Grocery Viene su versión en mini y luego cómo se convierten en grandes Wow, están súper bonitos, me encanta el arte de Grocery Gang O sea, esta parte como quitarlo cute y aún así que siga viéndose bonito Obviamente es dirigido para los niños Pero a las niñas también les gusta, eh Es decir, que aún así les encanta Es que visualmente son hermosos Sí, a mí me encantan, ¿qué te puedo decir? Yo soy fan Tenemos también este que está increíble Que es el Collector's Trash Can Es un bote de basura que adentro trae dos groceries exclusivos Pero lo padre es que te sirve para guardar a todos tus groceries Y los traes ahí para todos lados Entonces está increíble Pero a ver, me encanta porque trae hasta bichitos, todo manchado de grasa Está muy bonito Sí, y es para que guardes todos Como novedad, trae padrísimo también en vehículos Tenemos la limpiadora del equipo de limpieza Que este es de los villanos Y esta conforme va avanzando se va comiendo por abajo a los groceries Los va limpiando, como quien dice Y también tenemos la moto de los groceries Que es en la que ellos también andan para perseguir al clean team La moto repartidora Exacto Está inculco Y también tenemos uno de los principales items también que vienen de la película Es el camión de basura, Chuck Mock Aquí es donde los groceries finalmente acaban con el equipo de limpieza Y entonces trae varias cosas como lanzarlos Un lanzador de groceries Trae una, sí, trae para recogerlos en la parte de adelante Trae dos exclusivos Y está padrísimo A mí el que, bueno, aquí este Que está al lado Que trae una figura exclusiva al parecer Sí, te voy a decir que Esta es una exclusiva Solo la vamos a tener en un cliente Luego les confirmamos cuál Pero está increíble porque es un camión también como el Chuck Mock Pero está metálico Y trae una figura que no encuentras en ningún otro lado Y dos groceries exclusivos La verdad, groceries están Bueno, ustedes como Bandai con grocery Están haciendo un esfuerzo muy grande para dar lo mejor Y eso es algo que queremos aplaudirles muchísimo Porque por algo esta marca el año pasado arrasó Sí, la verdad es que fue una súper grata sorpresa Ver que a los niños también les gusta coleccionar Cosas de este tipo Mini coleccionables para niños O sea que también te digo Las niñas son súper fans Pero es una marca que está innovando continuamente Vienen cosas súper padres después de esta temporada también Que ya les platicaremos más adelante Pero sí, la idea de que puedes usar tus groceries Para tus lápices o plumas Y tenerlos, intercambiarlos Y tener los play sets Tenemos exclusivas La verdad es que todo está increíble También tenemos recién doblados los webisodes Que vamos a estar transmitiendo en nuestro Facebook Y en nuestra página web En la oficial de Grocery Gang Entonces trae mucho contenido Eso está muy padre Y pues dónde vamos a poder conseguir Ya nos dijiste que el camión metálico Viene, va a ser con un cliente exclusivo Que está por confirmar Pero lo demás, ¿dónde lo podemos conseguir? Lo demás va a estar en todos lados O sea, ahí sí Grocery le está yendo tan bien Que departamentales Jugueterías Autoservicios Es más, ya estamos Con la temporada 2 Estamos en Oxxo Entonces, o sea Ya estamos de verdad Llegando a todos lados Este, ojalá podamos llegar Todavía hasta clubes de precio Ya les iremos avisando Pero vamos a estar ahora sí que En todas las tiendas Perfecto Pues no se pueden perder Todo lo nuevo que hay de Grocery Gang Y todas las novedades por venir De verdad Es una marca que nosotros Queremos, adoramos Y nos encanta Muchas gracias Mariana De nada Que les vaya muy bien Y pues bueno juego amigos Esto fue Grocery Gang En Bandai Yo soy Marisol Y nos vemos en la próxima